Oye, y luego hablemos de Daniel Bisoño, hablando de conductores de espectáculos, pues que está muy molesto por todo lo que ha venido diciendo el programa de Chisme No Like, que ha venido sacando muchos reportajes en contra de Daniel, pues dando muchos rumores, muchas especulaciones sobre su estado de salud, de que si necesita un trasplante, de que si anda con muchos chichifos. ¿La palabra chichifo ya la conocen en El Salvador o es muy de México? Es como un mantenido, ¿no? Una pareja que mantienes. Exacto. Es que sí cambiamos en algunas palabras, ¿verdad? O en muchas. Por ejemplo, acá a un chichifo le dicen El Chivo. Ah, El Chivo. Ok. Bueno, mira, Daniel Bisoño inicia demanda legal contra el programa de Chisme No Like. Dice, hay un odio absoluto. Esto lo dijo Daniel ante la prensa en un evento de la obra de Teatro de Lagunilla en mi barrio. Habló de un proceso legal que tendrá contra Javier Seriani y contra Elisa Beristain. Dice, llevo veintitantos años. No hagan caso más que a los medios serios. Ya no saben qué inventar. Imagínate que me sacaran de este programa en la recuperación de una operación. Sería totalmente ilógico y más con el cariño y con el tiempo que llevamos trabajando en Ventaneando. Recordó que se ha rumorado la posible salida de Patty y de Pedro Sola. Sin embargo, es mentira. Absolutamente, por lo menos hasta donde sabemos, es mentira. Creo que soy una parte importante del programa, dijo Daniel Bisoño. Bueno, respecto a los rumores de que supuestamente acude a una clínica de la Condesa por un problema de inmunodeficiencia, negó haber visitado dicho lugar. Dijo, la respeto muchísimo, pero mi problema es clarísimo. Una cuestión del esófago y unas varices esofágicas. La gente es capaz de decir tales cosas. Y advirtió a quienes lanzaron el rumor, no quiero meterme mucho en ese tema porque hay un proceso judicial muy importante en contra de esta gente, muy importante. No van a saber ni por dónde les va a caer ante las mentiras y ante el daño. No saben qué inventar. Hay una cuestión de un odio absoluto e inexplicable que me tiene sin cuidado. Pero todo tiene un límite y se va a actuar fuertemente con un equipo legal estadounidense que va a arrancar ya. Mira, yo lo veo complicado. Lo veo complicado de que gane porque creo, al menos así lo percibo, que la gente de Chisme No Like, Javier y Elisa, se han estado preparando para que esto pudiera ocurrir. No son tontos, obviamente, no son tontos y saben perfectamente cómo mover los hilos. Y yo desde hace tiempo vengo escuchándolos decir a Daniel Bistoño tiene tal enfermedad. Se dice alegadamente. O sea, y entonces cada que dicen una nota muy fuerte se protegen bajo el se dice, no? Como es como que ese es el cobijo que tienen y saben perfectamente que el día que se lleven estos videos a la corte, pues pues obviamente se van a poder liberar. Además, hay una cosa. Yo veo a la gente de a los periodistas de a los tabloides de a los medios de este tipo de información en Estados Unidos siempre con una gran libertad. Creo que si esto fuera algo que se puede sí llevar a una demanda para bien de Daniel, pues entonces un TMZ, por ejemplo, cuántas demandas no tendría. Yo creo que ya no estaría en línea ese ese portal. Yo veo muy complicado. Porque hay tantas fuertes. Sí, porque aparte la libertad de expresión en los Estados Unidos, pues es algo que se respeta muchísimo. Se respeta también, por ejemplo, las fuentes. Ellos pueden alegar me lo contó una fuente y si ellos dicen no puedo revelar la fuente en Estados Unidos, por supuesto que eso vale. Si ellos como periodistas dicen no quiero revelar quién me lo contó, podrán hacerlo. Entonces, yo creo que Daniel va a gastar muchos dólares y va a gastar mucho tiempo y va a gastar mucha energía en algo que seguramente no tendrá un buen final para él. Oye, pero yo me hago una pregunta. ¿Cuál será el tema acá? ¿Será un tema de envidia o algo personal? No sé qué hay entre ambos. Mira, al principio yo no lo entendí cómo es que empezaron. Ok. Un poco voy a tratar de entenderlo y un poco tratar de explicarlo. Me parece que en Chisme No Like vienen con esta línea editorial de vamos a destapar todos aquellos secretos de la farándula y vamos a desenmascarar a los intocables. Y entre los intocables de la televisión, pues estaba Daniel Bisoño. Que hasta ese momento, hasta ante los ojos de todos, tenía una vida heterosexual, era heteronormado y tenía un matrimonio y tenía... Y entonces de repente, creo que por ahí viene primero. Cuando ya empiezan a destapar todo esto, le molesta a Daniel. Y recordaremos que en un programa lo dijo así, que Javier Seriani era un mequetrefe, que no tenía credibilidad, que tenía cara de bruja y bla, bla, bla. Luego de ahí, a Daniel lo suspendieron por un tiempo enventaneando por esos insultos y por esos calificativos hacia Javier Seriani. Las aguas se calmaron cuando Chisme No Like fue recibido en TV Azteca. El programa de televisión Chisme No Like se transmitió por más de un año y medio en TV Azteca y ahí se calmaron las aguas. Y cuando vuelven a salir de Azteca, cuando salen de Azteca, Chisme No Like, ahí empieza otra vez todas estas notas, pues que sí son amarillas, efectivamente. Pero también considero yo, con todo respeto, pues me parece que un poco es lo que Daniel había venido haciendo muchos años, muchos años de ventilar eso, ¿no? Fíjate que eso lo iba a decir, de repente él se siente muy agraviado y así, pero si nosotros vamos, retrocedemos y vemos todo lo que él ha hecho, ha sido también su forma de proceder. Porque de hecho su lugar en el programa ha sido ese, ¿no? Ser el elemento que dice las cosas como le vienen a la cabeza. O sea, incluso Pati siempre está ahí, Daniel, Daniel, como controlándolo. Entonces, ahora sí que es una cucharada de su misma sopa. Sí, un poco sí. Y además, pues esto de me voy a meter a demandar cuando tiene un problema de salud severo, notable, ¿no? Aunque a este punto no estoy muy de acuerdo. Bueno, creo que nadie está de acuerdo. Por ejemplo, meterse a decir un problema de inmunodeficiencia, creo que ni al caso. Pero como es el tipo de periodismo que Chisme No Like ejerce, pues ni modo. Sí, es la línea editorial de Chisme No Like. Hay muchísisísima gente que le gusta. Hay mucha gente que ahorita está en esta sintonía, ¿no? Ayer, por ejemplo, alguien me pregunta, me manda un mensaje a un conocido y me dice ¿Y qué team eres? Este, Anet Kuburu y Andréa Legarreta. Y le digo, ninguno. En realidad, este, no me gusta la agresividad de Kuburu. Y me dice, uy, no, entonces no estamos de acuerdo. Son polos opuestos. Y dices, pues sí. O sea, a lo mejor ahorita está muy de moda y está la gente muy en sintonía de vamos a agarrarnos todos a trancasos, ¿no? Eso es un poco lo que viene. Y así está un poco el mundo. El mundo está muy dividido y está muy enardecido. Y no más falta ver y entrar a las redes sociales para darnos cuenta. Entonces, por eso a la gente, hoy por hoy, Chisme No Like les viene bien y les viene gustando porque de eso va, de eso se trata y así van a continuar. Ahora, este, yo creo que ellos se están riendo. Seguramente para ellos será promoción. Son personas con muchísimo dinero, sobre todo Elizabeth Stein y su marido tienen muchísimo dinero. Así que para ellos van a poder capitalizar. Te lo puedo asegurar. Si Daniel los demanda en Estados Unidos, ellos lo van a capitalizar y van a crecer más de lo que ya han crecido. Y aquí se los firmo. ¿Por qué? Porque le van a sacar provecho. Así será. Así será. Ellos conocen cómo es el negocio. Claro. O sea, van a ser en vivos y en vivos y van a hablar del caso y obviamente y va a ser de nos están callando y todo, todo, todo. Ahí van a crecer en visualizaciones porque el mundo es lo que ahorita quiere. Es lo que a la gente en una parte de la población es lo que le llena, le satisface, los nutre y así lo así va a suceder. Gracias. Gracias. Gracias.